Aquí estoy con Walter Pitoni. Walter, ¿te diste cuenta lo que hiciste explotar este estadio en el último minuto? Sí, la verdad que esta gente se merece y también nosotros los jugadores porque, no sé si ustedes saben, cuando comenzó este proceso todo era muy difícil porque había muchos problemas en el club y gracias a Dios nosotros, entre todos los jugadores, pudimos sacar esto adelante. Nos decía Almeida hoy que hay un grupo muy unido, un grupo que tiran todos juntos para adelante. La verdad que sí, la verdad que yo siempre voy a hablar, siempre tengo que contarle a mi hijo algún día que desde que llegué acá la verdad que encontré un compañero muy bueno. La verdad que son como mi hermano porque la verdad es muy lindo esto. Miguelito, Miguelito, ¿de dónde es Pitoni? Pitoni es de San Antonio, ¿no es cierto? Sí, ese gole es para toda la gente ahí en mi ciudad, en San Antonio, que siempre me está apoyando al máximo. Hugo, en Libertad, en Sol de América, en Tacuarí, en Olimpia, cuatro campeonatos con Libertad. Sí, la verdad que sí, la verdad que Libertad fue el club que me dio todo. Siempre tengo que agradecerle a una persona que es el señor presidente Horacio Cárdenas, que es el presidente ahora de la República. Es la verdad que siempre le ha estado agradecido. Y la jugada, la jugada, que te cuente la jugada, ¿por qué vino de ese libro? Yo le voy a poner auriculares también, porque se estaban peleando recién para ver quién pateaba el tiro libre. Pitoni, miembro, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Usted sabe que yo lo vi a usted cuando se sancionó la falta, usted vino y dijo, este tiro libre es mío. Yo le dije a Mariano y a la audiencia, Patroni Sota, él va a patear. Y lo hizo con una serenidad, con una tranquilidad. Si está Salgueiro, no se lo deja patear, ¿eh? Yo pienso que no, porque Salgueiro, la verdad que es un jugador muy diferente. Entonces, sabemos lo que él es, pero por si él te pude patear, yo te pude convertir. ¿Cuántos goles hizo así? ¿Yo? Sí. Y en la Copa Libertadores es mi primer gol de... así. Porque cuanto más cerca, Walter, cuanto más cerca del área, peor. Es más difícil. La verdad que sí, la verdad que siempre entrenamos también con el profe. Cada jugador tiene su zona, y esa era mi zona con Salgueiro, y por suerte pudo entrar hoy. ¿Pero por qué se tuvo tanta fe? ¿Por qué confiaba que le iba a meter en ese ángulo? Y no sé, porque también uno entrena en la práctica durante la semana para poder, si por ahí le toca un tiro libre, poder aprovechar. Y gracias a Dios hoy lo pudo aprovechar. Este 2-0 es otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Este 2-0 es otra cosa que el 1-0. No, y la verdad que es una ventaja importante, pero sabemos lo que es Atlético Juana de los Cali, entonces tenemos que ser humildes y ir con los pies sobre la tierra ya. Y va a faltar el apoyo de la gente, porque acá juegan con 12 ustedes. Y sí, eso es lo lindo que tiene el Club Olimpia. La gente siempre alienta todo el partido, y bueno, ahora a festejar con la familia, y luego ya pensar en el próximo partido. Los felicitamos, Fernando Mariano. Le queremos decir que el segundo tiempo, sobre todo, sin el gol, ya había jugado un partidazo, porque fue así, ¿no? Y sí, la verdad que siempre intento jugar, porque la verdad que tenemos jugadores de muy buen pie, entonces, por suerte, hoy se nos dio todo. Bien, Vitori, le mandamos un abrazo. Felicitaciones, hizo una cosa mágica en la noche. El partido era chato en el segundo tiempo, y usted le puso color. Gracias, gracias, gracias.